John Galicchio, tipo que ha sido referente en la U, que ha vestido un uniforme, el uniforme crema, que en la cancha, por supuesto, probablemente ha dejado su vida. En la vida personal uno dice, wow, qué terrible, qué poco ejemplo, ¿no? 43 años, fue detenido por la policía hace un par de días, porque tenía una requisitoria desde febrero del 2020. No solo los dinámicos del centro andan chévere y rico, Galicchio también. No solo el sobrino del presidente y Bruno Pacheco no les encuentra la policía, Galicchio tampoco lo encontraba. Desde febrero del 2020, Tania, este dato es así, ¿sí? O sea, pasó febrero del 2021, un año chévere. Febrero del 2022, un año chévere. Y bueno, ya cayó, pues ahora, en junio del 22. Además, seleccionado nacional, ¿no? Estaba en el estadio Turri. Ni siquiera se ocultaba. Estaba en el estadio Ollantaytambo, en Ate. Estaban mirando un partido. Jugaban la Copa Leyendas de Fútbol 7. ¿Y por qué le descubren a Galicchio? Porque hay un altercado. Hay una bronca ahí, mira, y él salta y todo eso. Pero aquí está Galicchio. Pero este Galicchio no tiene RQ. Sí, claro. A veces queda rápido. Hoy tiene RQ. Y está aquí, haciendo líos, haciendo problemas, haciendo altercados, en pleno estadio, con rostro visible, sin mayor complicación. Y la policía no le veía. Y vas a querer que le capturen a Bruno Pacheco. Parece que sueñas. Ex jugador de universitario de deportes, de Racing, de la Universidad San Martín, Dínamo de Bucarest, León de Huánuco, Melgar. Tipo que realmente ha sido referente en fútbol. De, por supuesto, recio, duro, fuerte. Buen jugador, ¿no? Fue trasladado a la comisaría de ATE, donde se detectó que tenía una orden vigente de requisitorio emitida por el Poder Judicial de ICA, por una denuncia interpuesta por su ex esposa. Además, ha sido un tema mediático lo que denunció Carla Gómez Cabero. Y Carla, claro, Carla se suma a ese cielo. Cielo, mar de denuncias. Carla es un hombre más, para vergüenza. No de ella, sino de nosotros. Carla Gómez, una entre las miles de mujeres violentadas, lamentablemente, en nuestro país. Ella denunció a John Galiquio por agresión el año 2018. Intentó ahorcarla, perdón, ahogarla. Y el 19 la amenazó de muerte. ¡Gracias! 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 Gracias.